Mi amigo el dragón, Género Aventuras, un joven huérfano, busca refugio de sus abusivos padres adoptivos con la ayuda de un dragón mascota y una pareja que vive en un faro. Duración 102 minutos, clasificación apta para todo público. Ya verás, tengo a Elliot. ¿Quién es Elliot? Tengo que volver con él. Se asusta mucho cuando me voy. ¿Y Elliot es una persona? No, es igual a un dragón. ¿Qué es un dragón? Eso es un dragón. No tienes que seguir escapando, Pete. Quédate con nosotros. Esa cosa es peligrosa. No quiero dejarte, pero si no vendrán por ti. ¿Y qué le pasará a Elliot? No tienes idea de lo que esta cosa es capaz de hacer. A cazar. ¡Azum! ¡Elliot, vuela! Eres muy valiente. ¿Lo sabías? Jamás vi a un niño más valiente en mi vida. ¡Ámalo! ¡Elliot! Todas las unidades, vamos al este Milhaven Road en persecución de un... ¡Dragón! ¡Es un dragón! Oye, no digas dragón por la radio. En lo alto de la montaña. El mundo es pacífico y sereno. Bueno, casi siempre. ¡Rápido! Heidi. Género aventuras. Después de la muerte de su madre, la pequeña Heidi es llevada por su tía a la región montañosa de los Alpes Suizos, donde vive su abuelo. A pesar de que el anciano es un hombre tosco y solitario, la niña logra ganarse su confianza. La infancia de Heidi florece en un ambiente idílico y libre. Sin embargo, ella se ve obligada a volver a la civilización urbana, bajo el cuidado de una familia burguesa en Frankfurt. Duración, 75 minutos. Clasificación a confirmar. Estreno, jueves 18 de agosto. Descansa, Heidi. Heidi. ¿No te gustaría vivir en una casa fina, hermosa y grande? Soy Clara. ¿Dónde está Heidi? La sopa se come con cuchara. Dejamos entrar a esta casa, a una completa salvaje, a una criatura sin educación. ¡Estamos! ¡Juntas y sus mazanas! ¡Estamos muy bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Juntas y sus mazanas! Bien este esté lejos. Debe ser muy diferente. Abuelo. ¡Juntas y sus mazanas! Enamórate de una historia sin igual. Clara está más feliz que nunca, como nunca antes la habías visto. ¡Abuelito! Miedo profundo, género, suspenso. En este tenso relato de suspenso, Nancy surfea sola en una playa aislada cuando es atacada por un gran tiburón blanco y queda varada a corta distancia de la costa. Aunque está solo a 200 yardas de su salvación, llegar ahí le requerirá la más exigente fuerza de voluntad. Duración, 90 minutos. Clasificación a confirmar. Estreno, jueves 25 de agosto. ¡Fuera! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Ayuda! ¡Ya te tengo, agárrate! No pienso morir aquí. 30, 40 metros y tarda 32 segundos. No, 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 no Gracias por ver el video.